ya ingresamos de nuevo por dios ahí está la bolsita hay que sacarle los cositos ya volvieron a entrar ay dios mientras tanto me voy a pegar los botones para que lo vean ay señor imagíneme nos preparamos a quedarse ya lo último y eso porque tú te diste cuenta no pero apenas apenas dijeron que se apagó literal fue ahí porque hay que ver la imagen entregándole la bolsa del otro lado pero mira ya la bolsa está lista si volvieron a entrar no todavía no pues es que me imagino que a dios hasta ahora les estará se les acabará quedado pausado les estará llegar y no darse en cuenta si ay que pesa ni si como el celular estaba de frente si no se puede o sea no puede ver uno sin meter la cabeza si está como está batería que pesadito ahí está voy a hacer la otra la otoñal y ya mira tómale la foto y de una de las subes y dices escribes que que fue que se te 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 la creamos desde ya desde todo si no es que no parece que hubiera pasado tanto tiempo así entonces le sacas las puntas con el cosito ese bueno ya ahí sí que hubieras el cosito para que quede bien ya si quisiéramos le damos pero miren ahí está ay no se volvió a entrar si no han entrado o no tenías que volver a la entrada y yo no tengo el celular acá la llevo y no puedo llamarla porque tu teléfono se muere no pero no sigamos grabando y yo ahorita llego y le doy así no sí sigamos grabando pues es que yo sigo grabando ah sí sí estás ahí grabando listo listo no importa o sea se supone que estamos en vivo estamos esto es lo que nosotras somos realmente esto es una visión en vivo esto es es un en vivo bueno se grabó o sea desafortunadamente se se murió la batería entonces nada este es el resultado de la bolsa así nos queda nuestra bolsa ya decoradita con botones de al lienzo miren por detrás no le voy a colocar botones porque esa es la parte que va a quedar para atrás que los niños van a llevar miren ahí está listo este es nuestro resultado miren por dentro nos falta ya está forradita bien forradita cerramos a mano si el huequito por donde la volteamos que es este y ahorita lo cerramos a mano y ahí nos queda nuestra bolsita listo ahí quedó reutilización reciclaje reutilización de paño lencia listo muchas gracias a todas qué pena que se nos haya acabado la batería estamos tan emocionadas que nunca nos fijamos si el celular se estaba quedando sin batería por eso nos sacó pero bueno esperamos que les haya gustado el proyecto aquí en compañía de la profe muchísimas gracias y pues nada espero sus foticos ahí en WQ Internacional para que nos muestren cómo les quedaron las bolsitas a cada una listo que vendan muchas que tengan una feliz tarde abrazos fraternales felices puntadas cuídense mucho chao